los recursos agua, bosque y suelo, por medio del cual se logra la alineación de los diferentes esfuerzos. Honduras está siendo influenciada por los efectos adversos del cambio climático. Una dura sequía ha provocado importantes pérdidas en la producción agrícola y amenaza la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Además, debido a estas alteraciones meteorológicas, los bosques de pino del país han sido afectados fuertemente por la plaga del gorgojo descortezador en aproximadamente 500.000 hectáreas. Los esfuerzos actuales están focalizados a la restauración de las zonas afectadas y la mitigación de las consecuencias derivadas de estos daños, que se verán reflejadas en el incremento de la erosión y arrastre de sedimentos, las alteraciones en el microclima y la disminución de la capacidad productiva de los suelos. Es en este contexto que el Gobierno de Honduras se plantea la urgente necesidad de elaborar un plan maestro que brinde las directrices para fortalecer el manejo integral de los recursos agua, bosques y suelo, por medio del cual se logre la articulación de los diferentes esfuerzos que ya se realizan a través de una efectiva coordinación interinstitucional, obedeciendo a las competencias y mandatos de las instituciones rectoras relacionadas, evitando la duplicidad de esfuerzos tanto técnicos como económicos, y buscando la eficiencia en la implementación de acciones prioritarias con la participación de los actores locales, logrando así una ejecución focalizada a la atención de los temas críticos y en aquellos que tienen el mayor potencial de impactar positivamente en los recursos naturales en beneficio de toda la población hondureña. La gestión eficiente y sostenible de los recursos agua, bosques y suelo, con participación local a los que aspira este instrumento, se espera sea materializada con la implementación de prácticas de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, logrando la mejora de la disponibilidad de agua en cantidad y calidad para usos múltiples, el aumento de la cobertura forestal, la mejora de la capacidad productiva del suelo y la seguridad alimentaria y nutricional. Para lograrlo, se plantea el fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada, la implementación de mecanismos financieros e incentivos, el desarrollo de capacidades de las organizaciones locales y la gestión del conocimiento para la toma de decisiones. Dentro de las potencialidades para la gestión de los recursos agua, bosque y suelo, se destaca el marco de actuación Claro, basado en una visión de país a largo plazo, una estructura de gobernanza regional subnacional establecida y la capacidad técnica instalada en las entidades rectoras de estos temas. A nivel gubernamental, se trabaja en la construcción de un mecanismo y fondo de incentivos que permitirá canalizar recursos hacia zonas prioritarias. Además, se cuentan con otros instrumentos como el Plan Nacional de Reforestación y los programas de gestión de microcuencas y gestión de áreas protegidas. En el ámbito de infraestructura hídrica, ya son varias las comunidades que se favorecen de la implementación de proyectos de cosecha de agua. Además, se encuentra en proceso de finalización el Plan Nacional de Riego y Drenaje. En el ámbito local, las municipalidades cuentan con instrumentos de gestión importantes para la administración del agua, bosques y suelo, con enfoque de ordenamiento territorial y la gestión de riesgos. A nivel regional, nueve de las 16 regiones del país ya cuentan con planes regionales de desarrollo, los cuales incluyen acciones estratégicas complementarias para la protección, conservación y manejo de los recursos naturales. En el ámbito de manejo de suelo, se han probado modelos exitosos de producción sostenible que incluyen metodologías de conservación de suelos y agua, aplicados en diferentes programas y proyectos de desarrollo rural. A nivel de experiencias exitosas, se destacan los enfoques de participación local aplicada por medio del manejo forestal comunitario y el manejo de microcuencas abastecedoras de agua por partes de juntas de agua locales, así como la gestión de áreas protegidas a través de organizaciones comanejadoras. Con este plan, se busca potenciar el desarrollo de las buenas prácticas basadas en estas experiencias exitosas bajo un marco estratégico nacional vinculado a los territorios y zonas críticas. El hecho de contar con tres de las más prestigiosas universidades de la región en la temática de manejo de recursos naturales, como lo son el Zamorano, la UNASIFOR y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA, representan un impulso muy importante. Además, el país cuenta con un marco normativo robusto en materia de ordenamiento territorial y gestión de recursos naturales. También se han elaborado estudios especializados como el Balance Hídrico Nacional, el Mapa Nacional Forestal y de Cobertura de la Tierra, elaborado con imágenes de alta resolución y los esfuerzos encaminados para la elaboración de un nuevo Mapa Nacional de Suelos, los cuales son instrumentos que permiten contar con información de alta calidad para apoyar la toma de decisiones. En el contexto de la cooperación internacional, recientemente se ha establecido una iniciativa en el Corredor Seco que ha logrado alinear los diferentes programas y proyectos de cooperación hacia un objetivo común con enfoque territorial. Marco estratégico. Visión. Honduras es un país altamente productivo que gestiona y aprovecha de manera integral los recursos agua, bosque y suelo, con participación comunitaria, impulsando el desarrollo humano y económico sostenible, capaz de afrontar los riesgos del cambio climático en beneficio de toda la población hondureña. Objetivo principal. Los recursos suelo, bosque y agua son gestionados sosteniblemente con amplia participación local. Objetivos específicos. Instituciones y organizaciones locales con capacidad técnica y financiera para la implementación de la gestión integrada de suelos, agua y bosque. Fortalecida la institucionalidad pública y privada e implementados los mecanismos financieros y incentivos para la gestión integral de los recursos naturales para bienestar de la población. Generando y gestionando el conocimiento para el fortalecimiento de capacidades y toma de decisiones, implementadas prácticas sostenibles para la conservación, protección y restauración y aprovechamiento de los recursos agua, bosque y suelos. El plan maestro parte de distintos enfoques. Gestión integrada de cuencas. Ordenamiento territorial. Gestión sostenible forestal agrícola. Pecuario. Gestión de riesgos. Esta es la estrategia más incluyente en el manejo de los recursos naturales de nuestro país, en el que se contempla la participación activa de todos los sectores. Actores claves. Plan ABS. Gobierno. Instituciones gubernamentales relacionadas con la gestión del agua, bosque y suelo. No gubernamentales. ONGs con intervenciones territoriales. Privado. Entidades del sector privado con incidencia a nivel territorial. Organizaciones locales. Consejos regionales. Municipalidades y organizaciones locales. Cooperación internacional. Agencia de cooperación a través de sus programas y proyectos. Porque con el Plan Maestro de Bosque, Agua y Suelo, todos los hondureños seremos pieza clave en el progreso y desarrollo del país, gracias al uso adecuado y sostenible de nuestros recursos naturales. En este momento el señor Presidente de la República como testigo de honor en el primer convenio de este lanzamiento de Plan Agua, Bosque y Suelo. Un fuerte aplauso por favor, el primer convenio. Gracias. Igual el señor Presidente de la República como testigo de honor en este segundo convenio. De esta manera finalizamos este lanzamiento de Plan Agua, Bosque y Suelo. Invitándolos a un... Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto compartir con ustedes este momento especial en la historia del país. Y cuando digo especial es porque reconozco que en los últimos años, por ejemplo el 2014, enfrentamos una sequía que muchos literalmente decíamos, ¿cómo vamos a resolver esto? Pero el que estaba allá en la parcela y no tenía agua disponible o algunos barrios en Comayagüela o Tegucigalpa que tienen que pagar los tanques de agua, aunque tuvieran el dinero, no tenían agua donde comprar. Y así puedo señalar una serie de eventos dramáticos, hasta por ejemplo, nos encontramos con el Ministro de Agricultura en una ocasión y le decía, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos frijoles? Y tuvimos que mandar a traer frijoles hasta Etiopía. Y siempre repito, el tal barco nunca llegaba. Porque otros países también necesitaban esos frijoles. Decirlo hoy así no causa el impacto como vivir el momento. Al final uno se pregunta, ¿cuánto podemos pagar o vamos a pagar por el agua? Si no la tuviéramos, ¿hasta cuánto estamos dispuestos? Porque el agua es fuente de vida. Y luego miramos, recién en el 98 y en otros años episodios tan dramáticos como el Mitch, la enorme cantidad de agua cayendo al mismo tiempo en todo el territorio nacional, destruyendo todo a su paso. Perdimos, perdimos miles y miles de vidas, infraestructura, la capacidad productiva del país y decimos, bueno, por un lado falta el agua en una época y por otro lado nos cae en cantidades que no puede manejar nuestro territorio. Al final uno dice, falta de agua no es. ¿Cómo vamos a gerenciar el agua? Es una de las grandes preguntas. ¿Cómo vamos a sacarle el mejor provecho? Y para eso tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo vamos a producir agua? ¿Cómo la vamos a gerenciar? Me decían ahorita recientemente que África está a punto de vivir una situación tan difícil en términos de falta de agua como allá en 1949. Lo que vimos con los bosques de pino estos años atrás, a todos nos impactó mucho. Se nos hizo chiquito el corazón. Lo que vivimos este verano aquí en la capital con tantos incendios. Por eso, desde hace unos dos años, planteamos la idea no sólo al interior del gobierno, sino en una mesa donde estaban presentes universidades, universidades, ONGs, gobiernos locales, sector privado, en fin, sociedad civil en general. Y decíamos, es necesario que el país se detenga, analice, investigue y produzcamos una hoja de ruta. Pero ya no podemos seguir siendo indolentes a todo lo que ha venido ocurriendo. Por eso yo quiero agradecer hoy, de manera muy especial, a todos los que desde aquel momento se apuntaron en darle esta contribución al país. El país no es al gobierno, todos estamos haciendo una contribución al país. Los frutos de esto, algunos serán a corto plazo, otros a mediano, pero seguro estamos trabajando para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Estamos hablando de Honduras y Centroamérica, una de las regiones más afectadas por el cambio en el clima. Y yo decía en la COP21, ¿y por qué será que es tan difícil que los grandes países, las grandes corporaciones, asuman su responsabilidad? Y nosotros, mientras tanto, somos de los países más afectados en la faz de la tierra. Y cuando fuimos a la COP21, no hubo capacidad en Centroamérica y en Naciones Unidas para poder dejar posicionado a la región centroamericana como una de las más vulnerables en materia de efectos a consecuencia del clima. Quiere decir que nos hace falta mucha educación, nos hace falta compartir para poder llegar a estructurar un compromiso como seres humanos, más allá de las fronteras de los países. En ese sentido, hoy estamos entregando una hoja de ruta a la Nación, que seguiremos perfeccionando, pero que ya tenemos un punto de partida. Y lo hacemos siendo conscientes de la enorme riqueza en biodiversidad que tiene nuestro país. El 50% de nuestro territorio tiene bosque y el 30% está bajo la condición de reservas naturales protegidas y además contamos con el segundo arrecife más grande en el planeta, como parte de otros países que estamos cercanos a ese arrecife. Ese es el compromiso para con nosotros, pero para con el resto de la humanidad. Por eso aprovechamos este momento para decirle a nuestros hermanos que representan a otros países, al sistema internacional, a Naciones Unidas, seguimos insistiendo que esta es una responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad para con nuestro pueblo, pero también para con los pueblos de ustedes. Y al final es un solo pueblo, el pueblo del mundo. Como decían, nos venimos identificando en un contexto internacional por ser altamente flagelados por una constante de fenómenos climáticos extremos. Actualmente nos encontramos sometidos a inundaciones, sequías que afectan nuestra economía y muchas veces tenemos que declarar emergencias para poder atender bajo procedimientos especiales, porque bajo los procedimientos normales sería prácticamente imposible y nadie quiere que nuestros pueblos más necesitados sufran una hambruna. Y yo decía en el 2014, ¿y por qué si es recurrente vamos a estar siempre en un proceso de emergencias constantes? Hay que pararnos y afrontar la situación. Y que cada uno de nosotros asuma su parte, porque es un compromiso de todos. Eso tiene su impacto también, además de la producción del país, genera fenómenos tan difíciles como la migración. Por otro lado, cuando estructuramos las líneas bases de este plan ABS de agua, bosca y suelo, sabemos que los tres componentes son sumamente importantes, pero el componente agua probablemente sea el que más nos llame la atención para poder dimensionar no solamente los problemas del manejo inadecuado, sino la potencialidad que tiene el país. Este plan de manejo de agua, bosca y suelo es un complemento fundamental al otro plan con el que ya cuenta el país, que es el plan Honduras 2020, de cara a una hoja de ruta de crecimiento económico, donde hemos identificado seis áreas de la economía nacional, de cara a mediano y largo plazo. Y en los próximos días, espero que estemos listos con el otro plan para el manejo del tema seguridad y defensa del país. Estos tres planes van a constituir la hoja de ruta que nuestra generación estructura para mediano y largo plazo y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos comprendan, como ya lo hicieron otros pueblos del mundo, que es necesario estructurar esa visión, planificación, dedicarse disciplinadamente a ejecutar en base a lo planificado y también tener la capacidad de revisar esos planes en el camino cuando así las circunstancias lo ameriten. Pero no podemos seguir improvisando. Sería fatal ante la dimensión del problema y también la dimensión de la potencialidad si dejamos de aprovecharla. Los objetivos de esta iniciativa es que las instituciones, las organizaciones locales tengan la capacidad técnica y financiera para la gestión integrada de agua, bosque y suelo para bienestar de quién de los humanos, de nosotros los hondureños. Pero es importante reconocer que el plan en sí mismo es una hoja de ruta. Se requiere voluntad política no solamente del sector público, sino de todos los sectores del país, comenzando por la familia, comenzando por el caserío, por la aldea, por el barrio, por la colonia. Y obviamente que aquí tiene un papel fundamental el sector privado. Y por eso me siento contento de que cuando iniciamos este esfuerzo de inicio hasta ahora que estamos entregando esta hoja, este punto de partida, ha estado presente toda esta diversidad de sectores. Allá, cuando lo iniciamos con Jacobo Paz, conversando con varios de ustedes en este mismo salón, después Crista Castro, de igual manera hizo su aporte, y ahora don Marlon Escoto, de tal manera que ha habido una constante de participación de todos los sectores y eso es muy bueno, es halagador. Pero ahora a dar resultados en el terreno de lo práctico. De eso se trata. Hace unos días, para ser preciso, el viernes antes de Semana Santa, tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de actores comanejantes de la microcuenca de Río Hondo, allá en Ocotepeque. Y me quedé gratamente impresionado. Creo que en muy pocos lugares del continente tenemos una experiencia con tanto impacto. Actores locales, entre gobiernos locales, actores económicos y sociales, trabajando a lo largo de varias décadas ya y estructurando una hoja de ruta. Y yo les decía, me sentiría mal con Honduras si no aprovecho la experiencia de ustedes para que se conozcan al resto del país. y les dije entre broma y en serio, como ustedes necesitan de nuestro apoyo, se los vamos a dar, es nuestro deber, pero aprovechando aquella frase que no hay almuerzo gratis, yo quiero que ustedes me ayuden con su experiencia para el resto del país. Ya Honduras en los próximos días conocerá esa experiencia, porque no es justo que se quede solo en Ocotepeque o en Occidente. de igual manera tuve la oportunidad hace unos ya par de años de ir a visitar los productores de Azacualpa, que allá los miro. Hace unos años también atrás se les construyeron, les dieron unos sistemas de riego, pero el tema es que ante la falta de agua, lluvia suficiente, decidimos construir reservorios mucho más grandes, apostarle al sistema de riego y luego que ellos fueran partícipes de un nivel de producción con experiencias exitosas y cuando llegué a verlos con el tiempo ya siendo parte de programas de inclusión financiera me quedé sorprendido. esta es una experiencia que es necesario replicarla a lo largo y ancho del país. De tal manera que si tenemos de donde aprender con experiencias de aquí del país, pero también quiero agradecer las buenas prácticas que nos han compartido amigos y amigas que vienen de otras latitudes. Quiero agradecer a Israel a través de su gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu cuando conversé con él y le planteaba la necesidad de aprovechar de parte de Honduras esas experiencias exitosas, dijeron vamos a estar presentes y aquí están con nosotros, han sido parte también de este esfuerzo. Entre otras cooperaciones y quiero destacar también a hondureños que en su condición personal por la experiencia que han acumulado dijeron vamos a apoyar y aquí están también. Eso me alegra mucho, nos da garantía que vamos por el camino bueno. De tal manera que no es únicamente el tema de reforestar por reforestar, eso es muy importante, pero hemos concluido antes de venir a este salón con una mesa de expertos que el primer gran paso con este plan maestro que ya está estructurado es hacer una labor de divulgación masiva, consistente, que sea altamente efectiva para que alguien que hable en una en un lenguaje muy técnico y elaborado de acuerdo a sus estudios a su experiencia entienda al igual que el ciudadano o ciudadana humilde inclusive los niños que esto es un tema de vida y yo para eso hoy quiero hacer un llamado a todos los medios de comunicación del país tanto a los que han sido medios tradicionales como los medios digitales de reciente creación que también causan un impacto en la opinión pública es fundamental que nos ayuden a comunicar el propósito de este plan es clave porque todo empieza por educar a la gente y aquí los expertos tendrán que hacer un esfuerzo en términos de traducir el lenguaje técnico en un lenguaje sumamente simple sencillo que impacte como alguien me decía este fin de semana allá por la empira es lo mismo decir crustáceo que pernocta en los brazos de Morfeo corre el riesgo que se lo lleven las corrientes hidráulicas a decir camarón que se duerme se lo lleva la corriente pero tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación para que lo entienda hasta un niño de ocho años y por eso buena parte de lo que está en este plan va en el contenido nuevo del currículo básico de primaria y de media pero mientras tanto tenemos que acelerar la comunicación para que todos entendamos de qué estamos hablando quiero también decir para ir terminando que como gobierno fuimos a tocar las puertas de cuatro fondos verdes del mundo cuatro fueron verdad y a la fecha de hoy siento algo dentro de mí que me incomoda y tengo que decirlo creo que algunos de estos fondos son igual o más burocráticos que algunas oficinas del gobierno de Honduras no es justo para el mundo poner tanto detalle donde de los pocos que nos quedamos insistiendo es porque tenemos un espíritu prácticamente indomable que sabemos que no nos van a derrotar pero la gran mayoría mejor desiste de hacerlo este problema no está para seguir esperando no es justo que esos dineros estén ahí sin que tengan un impacto en lo que realmente está causando estragos en el planeta por eso aproveché una conversación con el Banco Interamericano de Desarrollo porque porque ellos son recientemente han sido declarados ejecutores o administradores de uno de estos fondos y como tenemos una muy buena relación con ellos saben nuestro nivel de compromiso empezamos por algo que vamos a firmar el día de hoy por el orden de los 25 millones de dólares ese es el primer gran paso yo esperaría que con esa experiencia el resto de los otros fondos puedan dimensionar que si podemos tener éxito en abordar estos temas porque se requieren recursos hoy Honduras y Centroamérica está siendo castigada principalmente por estos efectos del clima de los cuales no fuimos causantes en la dimensión que otros han sido a nivel de las grandes corporaciones y de los países del mundo industrializado sin embargo aún con las limitaciones que nosotros tenemos decidimos asumir compromisos y los estamos cumpliendo que pocos países en el mundo comparado con la proporción de sus economías han hecho y nosotros lo hacemos porque es bueno para nuestro pueblo y es bueno para todos los pueblos del mundo y ese es nuestro compromiso pero no podemos seguir librando esto solo porque al final es la casa de todos y todos tenemos que cuidarla para finalizar quiero reiterar mi agradecimiento a todos los participantes y decirles que este nada más es el comienzo seguiremos en los próximos días por las regiones estructurando lo que es ya esta comunicación efectiva y construyendo alianzas para la implementación de este plan en el entendido que esto trasciende los periodos tradicionales de gobierno porque son temas de Estado y en consecuencia yo esperaría que todos seamos parte de este esfuerzo lo que está en el documento no está escrito en piedra porque es algo que ha sido producido por los humanos y perfecto solo Dios pero precisamente el plan tiene ese espacio de irlo enriqueciendo en el camino así es de que Honduras le dice al mundo hoy estamos cumpliendo los compromisos que asumimos en la COP21 y queremos ser más allá Hondureños esto es por el bien de todos nosotros que ya empezamos a ver los efectos dramáticos de esta problemática pero sobre todo porque también va a ser bueno para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos ojalá en los próximos días se ponga de moda esta temática y la sumamos como propia y estoy seguro que vamos a convertirnos en un ejemplo para la región para el continente y para el mundo como lo hemos venido haciendo ya en otros órdenes en poco tiempo recuerden cuando los hondureños nos unimos y nos ponemos a trabajar como Dios manda haciendo las cosas bien somos capaces de hacer cosas extraordinarias cada uno de nosotros tiene que poner su cuota de eso se trata muchas gracias y que Dios nos acompañe en esta nueva hoja de ruta buenas tardes gracias gracias gracias